Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Romero y soy investigadora predoctoral en la Universidad Carlos III de Madrid. Mi ponencia lleva por título Las niñas prodigio de Sabina Urraca, ficcionalización del yo, identidad colectiva, el papel de internet. Como puede inferirse por el título, el objeto de este trabajo es analizar el papel de internet, el uso de internet en Las niñas prodigio, una novela de Sabina Urraca publicada en el año 2017. En primer lugar, quiero aclarar que aunque hay una preconcepción acerca de que los estudios sobre literatura digital se dedican sobre todo a estudiar nuevas formas de literatura que han sido hechas posibles gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, hay una gran parte de estos estudios de literatura digital que más bien se encargan de estudiar la influencia de las nuevas realidades digitales en literatura contemporánea publicada en formato tradicional en papel. Y en esta tendencia es donde se inscribe mi trabajo. De esta manera, como ya he mencionado, se trata de estudiar el papel de internet de Las niñas prodigio y las dos funciones que atribuyen internet son las que van a estructurar esta presentación. En primer lugar, entiendo que internet funciona como archivo de la educación sentimental de la protagonista y en segundo lugar, entiendo que funciona como un espacio intermedio, fronterizo entre lo ficcional y lo real. Estas dos funciones de internet están al servicio de la creación, de la enunciación de un yo protagonista y a la vez sirven para fragmentarlo. En primer lugar, entre lo personal, la protagonista está fragmentada, su subjetivación está fragmentada por la frontera entre lo personal y lo colectivo y en segundo lugar, por la frontera entre lo ficcional y lo real. Bueno, como he mencionado, en primer lugar hablaré de internet como archivo de la educación sentimental de la protagonista. Esta quizás es la función más idéntica de internet, ¿no? Funciona como un lugar de memoria que almacena una serie de referencias, sobre todo televisivas, que remiten a la protagonista en su infancia. La protagonista reivindica muy explícitamente el papel de las ficciones televisivas en la conformación de nuestro carácter. Por ejemplo, habla constantemente de Nadia Comanezzi, que está ahí en la foto arriba, que es una de las personas a las que ella es más admira en su infancia y a la que luego vuelve una otra vez, revisita a través de internet. La importancia de una serie de iconos o una serie de ficciones en la conformación del propio carácter remite al concepto de la educación sentimental. En la educación sentimental, Flaubert escribe una novela en la que un alter ego del mismo funciona como representante de una sensibilidad que se entiende como generacional y que está muy condicionada por el consumo de una serie de productos culturales, en este caso por la lectura de una serie de libros. Por ejemplo, se habla constantemente del Werther de Goethe. En las niñas prodigio ocurre algo similar. Sabina Urraca idea a una protagonista con una biografía muy similar a la suya propia y que le sirve para dar cuenta de un modo de sentir propio que a la vez tiene mucho de generacional y que se explica a través del consumo de una serie de productos culturales. La objeción más obvia a todo esto es que las niñas prodigio, es que los iconos televisivos a los que admira la protagonista son mucho más efímeros que los, que por ejemplo, el Werther de Goethe, que es un libro que tiene una influencia durante mucho tiempo. Y por eso propongo que en realidad la protagonista no habla tanto de educarse de la mano de unos relatos concretos, que son los relatos de su infancia, sino de la experiencia de educarse en un mundo que está repleto de relatos, repleto de ficciones en general y que es posible en primer lugar gracias a la televisión y luego más adelante gracias a internet. La mayor consecuencia de crecer en este mundo repleto de relatos es la búsqueda del reconocimiento ajeno. Esta dependencia del reconocimiento ajeno es un fenómeno que es estudiado por Ursula Frey que entiende que en lo contemporáneo, en el siglo XXI, la atención mediática se convierte en un signo para medir nuestra valía porque estamos tan expuestas a relatos de vidas ajenas que entendemos que la única manera de validar nuestra propia vida es exponiéndola también, recibiendo miradas de otras que de alguna manera validen cómo somos, cómo vivimos. El deseo de ser famosa y el deseo de ser mirada es una constante en la novela por parte de la protagonista que por un lado ironiza este deseo, se ríe de él, pero que a veces es una fuente perpetua de sufrimiento. Es algo que la compañía desde su infancia, en un momento la protagonista recuerda tenía nueve años pero supe que ya me había quedado atrás, debería haber tomado lecciones de claqué desde los tres años y clases de alemán desde los dos. Su deseo de ser famosa le hace totalmente, continuamente querer mejorarse para poder ser expuesta a los demás, ser lo suficientemente válida para que los demás la miren. Esto le crea sufrimiento a ella misma, le crea esa ansiedad, pero también hace que a veces sea una persona egocéntrica y sea una persona muy infantil. Es difícil fijarse en los demás cuando una está tan obsesionada consigo misma, está tan obsesionada con destacar, con ser famosa, con ser mejor, etc. Y esto, aunque se toma como algo propio de la protagonista, entiendo es también un mal social generalizado. Para defender esta idea hago uso de la teoría de Eleanor Arfuch en el espacio autobiográfico que entiende que cualquier relato personal es siempre en cierta medida colectivo. Esta es una cita de su libro que dice Esta idea en la novela está de alguna manera apoyada por toda una literatura académica, teórica o cultural que habla de ese egocentrismo y esa infantilización de la sociedad contemporánea. Pienso, por ejemplo, en las obras acerca del narcisismo postmoderno de Gilles Lipovetsky o también un poco antes de Christopher Lash. Bueno, en la protagonista el deseo de fama genera un deseo de experiencia. ¿Quiere ser famosa? Para ser famosa tiene que ser mirada y para ser objeto de las miradas ajenas tiene que tener una vida que merezca la pena ser vista por los demás, no ser expuesta. Esto es algo que Úrsula Freud ya tiene en cuenta y que es lo que ella llama la teatralización de la vida. Acabamos viviendo nuestra vida como si fuera un teatro, como si fuera una performance, un espectáculo para hacerla susceptible de ser mirada por otras. Y esto nos lleva a la última diapositiva, a la última reflexión acerca de este primer apartado de Internet como Archive de la Educación Sentimental. Porque la protagonista lo que hace es escribir un libro. Escribir un libro sobre su propia vida es, en primer lugar, una forma de exponerse, de exponer su vida y de alguna manera resultar complaciente con ese sistema que perpetuamente te está diciendo que tienes que ser mirada para poder ser válida. Pero, por otro lado, la escritura del libro, Las niñas prodigio, también supone una denuncia de esta situación. Al mostrar sus propias inseguridades, su propio comportamiento, muchas veces infantil y muchas veces egocéntrico, denuncia ese mal social. De nuevo, de la mano de Leonor Arbutz, la visibilidad de lo privado, de las historias personales, es un requisito obligado para la educación sentimental, para la educación de los demás que pueden perfectamente tener problemas similares e identificarlos gracias a la escritura. Y, de este modo, la escritura tiene un papel equivalente. Por un lado, es un ejercicio muy complaciente con esta idea, al ser escritora autobiográfica, con esta idea de exponerse ante los demás. Y, por otro lado, sirve como denuncia de esta situación a la que está sometida la protagonista y muchos otros jóvenes de su generación. Bueno, y ya paso a la segunda parte de la presentación, en donde hablo de Internet como un espacio intermedio entre lo real y lo ficcional. Bueno, el último argumento que he hecho, referente a la escritura, supone que el libro que escribe la protagonista en la novela es Las niñas prodigios. Es el libro que tenemos entre manos. Y esto supone, a la vez, identificar a Sabina Urraca con la protagonista del libro, algo que no es evidente porque la protagonista no tiene nombre, no sabemos si realmente es una obra de autoficción o no, porque no existe esa coincidencia anómica que, para leyendo, es requisito para el pacto biográfico. Pero sí que existe una coincidencia implícita en la autoría, porque la protagonista se dice autora de muchos textos que nosotros sabemos que ha escrito Sabina Urraca o que podemos comprobar que ha escrito Sabina Urraca. Por ejemplo, se incluyen posts de Facebook que se supone que son de la protagonista y que si buscamos en el Facebook de Sabina Urraca aparecen tal cual. O al principio de la novela se hace referencia a un artículo que la protagonista escribe acerca de un parte en casa y ese artículo sobre un parte en casa es uno de los más famosos, de los más célebres y de los que han causado más impacto de Sabina Urraca. Entonces, esto no solo sirve para identificar autora y protagonista, sino que sirve para reflexionar sobre la ficcionalidad. Si Sabina Urraca y su protagonista escriben un mismo texto, ¿se trata del mismo texto o se trata de dos textos distintos? Doleche y la teoría tradicional de la ficción diría que son dos textos distintos porque no puede haber nada que pase del mundo real al ficcional inalterado, sino que todo lo que pase a esa frontera cambia de estatutos ontológicos y se convierte en ficción. Sin embargo, el pensamiento de Doleche a lo mejor no puede aplicarse de la misma manera a los textos digitales y la mayoría de textos a los que la protagonista se refiere como propios están precisamente disponibles en Internet. Y entonces, las particulares de estos textos digitales son, para empezar, que son accesibles, inmediata y universalmente y, en segundo lugar, que Internet es un espacio participativo en mayor o menor medida. Podemos comentar esos textos, podemos compartirlos, etcétera. De esta manera, considero que los intertextos digitales son un espacio nuevo y que es distinto al real, pero también es distinto al digital. Bueno, la protagonista no solo nos remite a textos que se atribuye como propios, sino que nos remite a distintos lugares de Internet y, de esta manera, la novela participa, a mi entender, de lo que Henry Jenkins llama cultura de la convergencia. La cultura de la convergencia es un fenómeno por el cual un producto cultural concreto remite a las espectadoras o a los consumidores culturales a otros productos que pueden estar en otros medios distintos. Esta idea de la cultura de la convergencia sirve en la novela para crear la mitología personal de la protagonista, para crear un espacio de referencias que sitúan a la protagonista de alguna manera, pero, además, crea un espacio digital que puede ser visitado tanto por las lectoras como por la protagonista y permanece inalterado. La protagonista, al no incluir en sí el texto, este texto digital, sino simplemente referirse a él, permite que nosotras acudamos a ese texto, de nuevo, de manera inmediata y que lo visitamos de la misma manera que lo visita la protagonista, ¿no? Y, de esta manera, Internet puede funcionar como una manera de conectar a la protagonista y a la lectora porque pueden encontrarse en este espacio que es intermedio y que no pertenece propiamente al mundo real, pero tampoco pertenece propiamente al mundo ficcional y, sin embargo, es accesible desde ambos mundos. Y, bueno, en segundo lugar, la segunda función que entiendo, aparte de esa conexión entre lectora y protagonista que tiene Internet como espacio fronterizo, es la función de la autentificación. Se trata de que el uso de estos textos digitales sirven para dar fuerza, dar verosimilitud, autentificar la figuración del yo protagonista. El yo se sitúa en esta constelación de textos digitales a los que la protagonista se refiere y crean un yo posible muy concreto, muy situado en esa constelación de textos. De este modo, Las niñas Prodigio participa, de alguna manera, en la dinámica de la autoficción que describe Virginia Pignagnioli. Virginia Pignagnioli dice que la autoficción no se preocupa por representar, de manera literal, referencial, básica, la vida del autor en una obra, sino que se preocupa de representar un yo enunciador que resulte honesto, que resulte verosímil, que resulte sincero. Y esto es un poco lo que se intenta en Las niñas Prodigio y lo que se consigue en gran parte por el uso de esos textos digitales que sitúan a la narradora en un lugar muy concreto, que está muy arropada por esos textos, a los que podemos acceder de nuevo, de manera inmediata, y en los que podemos participar. Esto sitúa a la novela en una tendencia de la cultura contemporánea descrita por distintos teóricos, que consiste en la vuelta o el interés por la realidad. Úrsula Fromm ya describía ese interés, cómo la cultura contemporánea estaba poblada por relatos cotidianos, pero, por ejemplo, la filósofa española Remedios Zafra también habla de cómo las redes sociales son una manera de intentar reproducir la realidad en un medio que ya no es real. Y esos son distintos teóricos los que describen o los que se interesan por esta tendencia de la cultura contemporánea. Y bueno, para concluir, simplemente recalcar de nuevo que la presencia de Internet es una constante en las niñas prodigio y que se usa en varias direcciones. En primer lugar, el archivo de educación sentimental de la protagonista sirve para describir un modo de ser contemporáneo que está vinculado a vivir en un mundo repleto de relatos y ese modo de ser, de alguna manera, se refuerza, pero también se critica a través de la escritura. Y luego, en segundo lugar, Internet es un espacio intermedio entre el mundo ficcional y el mundo real que sirve, por un lado, para conectar a las lectoras y a la protagonista y, por otro lado, para dar verosimilitud, para dar fuerza a la configuración del yo enunciador. En ambas cuestiones, las dos funciones que atribuye Internet están al servicio de la formulación de un yo enunciador protagonista. Y este yo enunciador protagonista, debido al uso de Internet, acaba estando atravesado por dos fronteras. En primer lugar, la frontera entre lo público y lo privado, porque ese deseo de reconocimiento, de fama, es algo íntimo, algo un poco egocéntrico, pero a la vez es un mal social generalizado. Y una segunda frontera entre lo real, lo virtual y lo ficcional. Porque ese yo enunciador se construye en un espacio ficcional, pero que está muy apoyado por ese mundo virtual que es a la vez accesible desde el mundo real. Bueno, con esto ya concluyo la exposición y quería agradeceros vuestra atención y deciros que aquí debajo os dejo mi correo de contacto por a cualquier cuestión. Muchas gracias.